Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? No hacen lo mismo también los publicanos Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles Por tanto, sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Nos encontramos hoy en el séptimo domingo del tiempo ordinario Estamos ya para terminar Esta primera parte del año litúrgico Para dar inicio el próximo miércoles Al miércoles de ceniza Que inaugura el tiempo de la cuaresma ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy? Tanto en la primera lectura Que está tomada del libro del Levítico Como en el Evangelio Se nos hace la invitación Se nos hace la invitación A la perfección Sed perfectos Como vuestro Padre Es perfecto Y esta invitación a la santidad Está profundamente unida Al amor Al prójimo En la primera lectura Tomada del libro del Levítico Se nos dice Que no odiarás De corazón A tu hermano También se nos dice Que reprenderás a tu prójimo Para que no cargues tú Con su pecado Eso también significa Que Aquella sabiduría Que el Señor Nos va regalando A través de su palabra Nos lleva A no entender mal El amor del prójimo Guardando silencio Muchas veces Ante las injusticias Debemos recordar también Que El Señor Nos habla en su palabra De la corrección Fraterna Al hermano La santidad Que Grande Esta llamada Que Hemos recibido Todos del Señor Todos los bautizados La llamada A ser santos Todos hemos recibido Una vocación La vocación A la vida Ninguno de nosotros Se ha dado la vida A sí mismo Es un regalo De Dios Y esa vocación Sublime A la santidad Es algo muy grande Y esa santidad Es la unión Con Dios Es la transformación Del ser humano En el hombre Perfecto Como Cristo Que es nuestro modelo Por eso San Pablo Nos invita A hacer El buen olor De Cristo El buen perfume De Cristo A ser Otro Cristo Es decir En esa transformación Que el Espíritu Santo Va obrando en nosotros Es verdad Que ninguno De nosotros Puede ser santo En sí mismo Por sí mismo Porque En nuestro corazón Hay tanta mezquindad Hay tanto pecado Sin embargo El Señor Nos ha creado A su imagen Y semejanza Y nos invita A la perfección Y si Él nos invita A ser santos Es porque Es posible Y podemos ser santos Cooperando Con la gracia De Dios Dejando que El Espíritu Santo El Espíritu Del Señor Actúe En cada uno De nosotros Tenemos muchos santos En la iglesia Canonizados Pero quizás Hemos entendido mal El sentido De los santos Porque es verdad Que ellos son Intercesores Ante Dios Pero quizás Pero quizás Los hemos reducido Simplemente A que nos sirven Para cosas Concretas Determinadas Entonces La gente Piensa Este santo Sirve para Esta intención Particular Si no tengo trabajo Hay que rezarle A este santo Si estoy enfermo De tal enfermedad Le rezo A este otro santo Si tengo una necesidad Concreta Tengo que rezarle A este otro Bueno En fin Pero creo que Los santos En la iglesia El Señor Nos los pone Para que Conozcamos Sus vidas Para que nos demos cuenta Que ellos Hicieron un camino Como el que hacemos Nosotros Todos los días Con luchas Con fatigas No podemos pensar Que los santos Vivieron Todos los momentos Las 24 horas Del día En una profunda Paz interior ¿No? Tuvieron muchas Muchas luchas Muchas batallas Momentos de oscuridad En el sentido En que caminaban Solo en la fe Momentos en que No se experimentaba Esa presencia fuerte Del Señor Un ejemplo claro Nos lo da San Juan de la Cruz Cuando nos habla De la noche oscura Y cada santo Es una historia Dios no se repite En cada santo Dios pone Su impronta Su sello Particular Realiza una historia Única Una historia De amor Por eso no volverá A existir Ni un San Francisco De Asís Ni una Santa Teresa De Calcuta Ni un San Juan Pablo II Ni un San Pío De Pietralchina Padre Pío Como le conocemos Porque el Señor En cada uno Se recrea Y a cada uno Lo hace Único E irrepetible Tenemos El camino De la santidad Que es Cristo El Señor La palabra De Dios Por eso Que bueno Que todos los días Meditemos la palabra Del Señor Que no nos conformemos Solamente con Escuchar el Evangelio Cuando vamos a misa El domingo O que pensemos Que por ejemplo Porque recibimos En nuestro teléfono Esta humilía O porque buscamos En internet De pronto Una predicación De alguien Que nos gusta Como habla Pues que es suficiente De una vez Aprovecho para decir Que el escuchar Este Evangelio Del domingo Y escuchar Esta reflexión No suplen La Santa Misa Solamente Las personas Que están enfermas Que no pueden salir De casa Pues es válido Que vean La Santa Misa Por la televisión Y pues lo mejor Sería que también El sacerdote Le pueda llevar La Sagrada Comunión A su casa Pero Las personas Que están sanas Es un mandamiento El santificar Las fiestas Y por lo tanto Debemos ir a la misa Participar De la Santa Misa Esta humilía Es solamente Una ayuda Para que Cuando vayamos A la Santa Misa Pues podamos Ahondar más Obviamente Que en cada lugar Donde Se participa De la misa Pues el sacerdote Hará La predicación Hará la humilía Pero quizás En casa También Con tranquilidad Con calma Podemos volver A escuchar Pues esta reflexión Del Evangelio O antes De ir a la misa O después O en cualquier momento De la semana Y nos va a ayudar A comprender Más El sentido De la palabra Del Señor Pero también Recordemos Que el Señor Actúa Y habla En nuestro corazón Por eso La invitación Es para que En casa Pues Ojalá Todos los días Puedan Leer el Evangelio Y dejar Que el Señor Hable En el silencio Del corazón Con su palabra Para que Él vaya Transformando En nuestro corazón Tantas realidades Para comprender Mejor El sentido Del Evangelio De hoy Es necesario Que recordemos Lo que nos decía Hace ocho días La palabra Porque es que El Evangelio De hoy Es la continuación Del Evangelio Anterior Y nos decía Jesús No he venido A abolir la ley Y los profetas Sino A darles cumplimiento Y por eso Jesús recurre A lo que estaba Establecido En la ley Del Antiguo Testamento Para que Nosotros Vayamos Más allá Por ejemplo En la antigüedad Se decía O estaba así Aplicada Esta norma Ojo Por ojo Diente Por diente Es la famosa Ley del talión Y aunque nos puede Parecer terrible Porque Ojo por ojo Y diente Por diente Es como La venganza Si alguien Me hace algo Pues yo le hago Exactamente lo mismo Y el señor No quiere eso El señor No lo dice Al contrario Nos dice Si alguien Les hace Un agravio Si alguien Les hace mal No hagas nada Pero Esa ley del talión Tenía sentido En aquellas Sociedades Antiguas Donde no teníamos La legislación Que pues Que tenemos hoy En tantos lugares Y Sencillamente El ojo por ojo Y diente Por diente Era una manera De garantizar Que alguien Que recibía Alguna cosa negativa Que le hacían algo Pues no fuera A tomar Pues una Cosa Desproporcionada Por ejemplo Si alguien De pronto Le había golpeado Le había pegado Un golpe Pues que esa persona Reaccionara Con un arma ¿No? Con un cuchillo O que de pronto Llegara incluso A quitarle la vida A alguien En un momento De ira Entonces Pues lo que Hacía Esa norma Era Que la otra Persona Recibía exactamente Lo mismo Que había dado Sin embargo Nosotros sabemos Que Jesús Es amor Y que nos viene A decir Pues no es Esa ley No es Esa ley Ahora Del ojo Por ojo Y diente Por diente Sino que Precisamente Es el amor El perdón Realmente Cuando leemos Esto que nos dice El Señor Si uno te abofetea En la mejilla derecha Preséntale la otra Si alguien Quiere ponerte Pleito Y quitarte La túnica Entrégale también El manto Si alguien Te pide Que lo acompañes Un kilómetro Acompáñalo Dos Realmente Cuando leemos Eso Pues quizás Nos desanimamos Un poco Porque Decimos Uf Que grado De santidad Tendríamos Que tener Para hacer Algo así Porque También pensamos Que es como Una cosa De reflejos O de Distinto de conservación Que se yo Como llamarle Pero cuando Alguien nos agrede Cuando alguien Nos trata mal Pues como que La reacción inicial Es la defensa Y Y nos enojamos Y todo Pero Hoy el Señor Nos habla de cosas Que el mismo Nos va a dar ejemplo Cuando Subió a la cruz Como lo insultan Si eres el Hijo De Dios Bájate De la cruz Y todas Aquellas cosas Y todo Lo que le hicieron Y él Está orando Al Padre Diciendo Padre Perdónalos Porque No saben Lo que Hace Y Jesús Mismo Nos enseñó El Padre Nuestro Donde Le pedimos Perdona A Dios Y le decimos Perdona Nuestras Ofensas Como Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden Hoy Hoy nos dice El Señor En su palabra Que antiguamente Estaba escrito Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero Hoy nos pide El Señor Yo les digo Amad a vuestros enemigos Y rezad Por los que Os persiguen Que bello ejemplo El que nos pone El Señor Como el Padre Celestial Hace salir El sol Que nos calienta Que nos da vida Que nos da energía Sobre malos Y buenos Y lo mismo La lluvia Jesús nos dice Hoy que si amamos A los que nos aman Que mérito Tenemos Finalmente La gente Que está lejos De Dios La gente Que no cree También hacen Lo mismo Aman a los suyos Una persona Que incluso De pronto Hace el mal En la sociedad Quizás Ama a su madre Quizás Ama a sus hijos Seguramente Y de pronto Hace mal a otros Pero con los suyos Se comporta bien Y entonces El Señor nos dice Que mérito Tiene eso Más mérito Tiene cuando Nosotros Hacemos el bien A los que Nos hacen el mal No es fácil Pero eso es lo que Debe caracterizar A un creyente Por eso hermanos Esta invitación A la santidad Pero sabemos Que no es posible Sin la gracia De Dios Por eso Todos los días Debemos sacar Esos espacios De encuentro Personal Con el Señor Para meditar Su palabra Para orar Queridos hermanos Para todos Una feliz semana Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.